¿Qué tal estáis? Como ya sabéis, estos días se está llevando a cabo el juicio entre la Epic Store y Apple por el problema, problemazo que están teniendo con el Fortnite y que, bueno, que se podría decir que Apple quiere su dinerito fresco y la Epic Store dice, oye, déjame pa' mí lo mío. Entre otras cosas, en los juicios se están hablando, bueno, pues bastantes informaciones privadas o no tan privadas, pero una de esas cosas que a mí me parecen muy interesantes son un correo entre Phil Spencer, el jefe jefazo de la Xbox, y de Tim Sweeney, el jefe de la Epic Store. ¿Qué decía ese correo? Bueno, fue un correo de hace unos meses, del año pasado, concretamente agosto más o menos, donde se soltaban piropos, que decían, ¿cómo te quiero? Y el otro decía, pues yo a ti te quiero más, me encanta tu plataforma, me gustaría que tuvieses el Fortnite en la Xbox de manera gratuita, que tus usuarios no tuviesen que pagar una suscripción, a ver cuando te lías la manta a la cabeza y les permites jugar de manera gratuita, porque, joder, se lo merecen. El caso es que Phil Spencer dijo, sí, sí, tú no te preocupes, que ahí estamos trabajando en ello. Y nos lo vamos a currar para que el Fortnite sea gratuito y no sea necesario tener una suscripción al, bueno, al Game Pass. El caso es que a día de hoy, ya sabéis que se puede jugar sin ningún tipo de problemas, de manera gratuita, al Fortnite en la Xbox. Pero uno de los comentarios que soltó así, como de estrange, como que, mira, te lo digo a ti, pero no se lo digas a nadie, es que, evidentemente, el servicio de la xCloud no querían que fuese solo exclusivo de PC o de Android o teléfonos móviles en general. Por si no sabéis, un pequeño inciso, lo que es el xCloud, digamos de que si tienes una suscripción del Game Pass, pues podrías jugar a esos juegos en PC o en tu teléfono, sí, 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 sin pagar nada extra. Bueno, estás pagando la suscripción en la Xbox, pero no pagarías nada extra, te descargarías la aplicación y a través de un servicio de streaming, pues estarías jugando a juegos, pues, súper tochos de la Xbox. Adaptados, porque hay muchos que hay que adaptar, evidentemente, pues, bueno, el tema táctil. El caso es que soltó así, como ya digo, sin comerlo ni beberlo, que la idea del xCloud no sería solo para PC o Smartphones, no. También quería que fuese, ojita el dato, para otras videoconsolas, sí, para PlayStation o incluso la Nintendo Switch. Y yo lo veo una noticia impresionante, lo veo una maravilla total y absoluta el tener disponible el Game Pass, bueno, el xCloud, en la PlayStation o en la Switch. Claro que en la Switch, bueno, estarías más bien limitado igual a estar en casa, porque ya sabéis que, bueno, el tema del Wi-Fi y todo este rollo no es como tener un teléfono móvil, no es tan práctico, pero da igual, igualmente podrías disfrutarlo en tu Switch. Hay gente que dice que es una locura, que, vamos, que digas, pero bueno, tú estás loco, ¿tú crees que Nintendo va a aceptar que esté tu plataforma en una Nintendo Switch? O lo mismo con Sony, que esté la competencia en una PlayStation. Bueno, yo, pues, ni opino ni dejo de opinar, entiendo estas cosas que dice la gente, ¿no? Oye, PlayStation no va a aceptar esto y Nintendo tampoco. Pero de la misma manera, en cuanto, por ejemplo, a la Switch, no lo veo tanta competencia, porque, a ver, esos juegos, por lo general, no van a estar en la Switch, o la gran mayoría de esos juegos no van a estar en la Switch. No sé, yo no veo una interferencia máxima de tener una XCloud en la Switch o en la PlayStation, lo vería más bien un plus, ¿no? Si tienes la PlayStation es porque te gustan los juegos de Sony, por lo general, o una Nintendo Switch, juegos de Nintendo, y, bueno, pues te apetece jugar a los de Xbox. ¿Por qué no? Claro, que si de repente Microsoft dice, pues, quiero tus juegos también en el Game Pass, ahí ya lo veo negro. No creo yo que Nintendo acepte llevar sus juegos míticos al Game Pass, lo dudo enormemente, así que si hubiese un tipo de cláusula así, de llevar exclusivos al Game Pass, entonces yo no lo veo claro. Pero en ese email, Phil Spencer decía que, oye, que sí, que sí, que no nos vamos a dar por vencidos y que queremos que la XCloud esté en todos los sitios posibles, incluidos PlayStation y Nintendo Switch. Así que, bueno, esta es la noticia curiosa que ha surgido, ya digo, durante este mega juicio entre la Epic Store y Apple. Hay muchos más detalles interesantes, como que, por ejemplo, Microsoft se creía que el año pasado saldría ya el Breath of the Wild 2, el Metroid Prime para la Switch y al final no ha salido ninguno de estos, pero bueno, están saliendo cosas bastante curiosas. Esta es la que a mí me parece más importante e interesante. Así que, ya veremos, no se sabe lo que pasará, pero ahí está el dato, ahí está el dato y esperemos que se haga realidad, joder, que tengamos la XCloud en PlayStation y la Nintendo Switch, que merece mucho la pena. Venga, chavales, que vaya muy bien. Adiós. Adiós.